Ahora sí, el tercer y último video, decía que no va a llevar el tiempo que llevó los otros, lo que hice fue reforzar ahora la sombra, que tuviera más contraste, porque como sombra arrojada tenía poco contraste, se terminó la sombra acá abajo, se terminó esta, se reforzó un poquito más, y esta también, y lo que nos quedaría para terminar es, yo decía, no debe quedar nada de la hoja en blanco, todo tiene que ser pintado, salvo que haya algo de color blanco, pero el agua, por ejemplo, reflejó todo lo que está pasando arriba, bueno, miren lo que dice acá, acabo de tocar, esto ahora lo relamos, por mostrar con el pincel, pero ahora lo relamos con un poquito de agua, ya con eso bajó bastante. Ah, una cosa que hicimos acá fue la sombra de las plantas también, un poco del lado solo de la parte donde hay este, donde hay sol, de este lado, donde hay sombra propia, no hay sombra arrojada de los vegetales, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es mojar un poco, ¿se acuerdan cuando hicimos esto? Lo hicimos también cuando lo hicimos la planta, mojamos de manera un poco aleatoria, ¿por qué qué? Porque lo que hacemos acá es como que el agua, en realidad va a reflejar, en todo caso, esta parte va a reflejar el cielo, así que ahí sí va a ser de color azul, pero no tanto porque el agua sea de color azul, sino porque va a reflejar el cielo. Veo que mojé, mojé ahí la zona y luego de manera un poco aleatoria, así como tirando el color sobre la zona de agua, pintamos el pedacito de estanque que nos quedó sin reflejos. ¿Por qué? Y bueno, porque esto vendría a reflejar lo que está pasando como si fuera, en este caso, un cielo. Bien, y con esto damos por terminado, creo que no nos falta más nada, ¿no? Damos por finalizado, se lo voy a enfrentar un poquito y en todo caso, este, no, al revés, a chicar. A ver si lo podemos centrar un poquito. Este, damos por terminado nuestro trabajo formado por la planta, ¿se acuerdan? Que fue como arrancamos, la planta del modelo, a escala 1.100. Esto ya está, en las clases anteriores ya fue enviado. El corte, también a escala 1.100. Y con los datos de planta y corte hicimos ahora la axonometría. Este, que es la última pieza del sistema diédrico ortogonal que vamos a tratar. Porque ahora, para explicar como todo lo necesario sobre, para explicar claramente todo lo necesario sobre el diseño, un diseño muy simple, empezamos justamente para aplicar lo que vemos en dibujo 1 con un diseño simple como este. Pero para aplicar eso, decidimos algo simétrico, algo de pocos materiales, de pocos vegetales, pero que en el futuro, en la medida que esto siga, que el canal siga, que este año terminemos y podamos, no sé si poner otro espacio más, en el futuro vamos a poner espacios más complejos, si se quieren, con mayor presencia vegetal y menos de material inerte. Ahora fue como una especie de híbrido para poder aplicar lo que vemos en dibujo 1. Lo que viene es, ahora sí, la representación del sistema cónico. Hasta aquí, la representación del sistema paralelo cilíndrico, como está claro, explicado en el curso de dibujo 1. Ahora, 1, parece que el sistema cónico es como que una persona entrara por acá, bajara la escalera, se pusiera por acá y sacara una foto, o desde acá, o desde acá arriba. Yo creo que desde una vista aérea de arriba no tiene mucho sentido porque ya la axonometría lo muestra. Pero sí como alguien caminando por acá adentro y sacara una foto de esto, que es lo que vería. Creo que vamos a hacer dos croquis entonces, y con eso. Con la planta, con uno de los cortes, habíamos dicho ya en clases anteriores que era ideal, dos cortes. Uno longitudinal, como el que tenemos, el corte longitudinal, pero también un corte transversal, un corte en este sentido, que hubiera mostrado el modelo de forma transversal. No lo hicimos porque la verdad que es más de lo mismo, y sería seguir poniendo videos para más de lo mismo. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Un corte longitudinal, un corte transversal, la planta general, como lo teníamos, y dos croquis, que es lo que va a venir de aquí en más, en las próximas clases, donde ya estamos manejando en una lista de reproducción lo que se llama sistema cónico, dibujo 1, y eso es lo que vamos a aplicar a este modelo. Hasta ahora, hemos hecho los dibujos sin presencia de los monos, o sea, sin presencia de humanos, que dieran sensación de escala. ¿Por qué? Porque estas piezas, las tres piezas, quizás esta menos, pero las anteriores sí, son piezas térmicas, donde podría haber puesto a alguna persona para dar escala humana. En el caso de los croquis, perspectivo, es necesario, de repente, la presencia de alguna persona que dé sensación de escala. Eso también, en la lista de reproducción de este mismo, de expresión gráfica de lo que tal, del curso de dibujo 2, hay, ahora no me acuerdo la clase, una clase dedicada a la figura humana, por lo menos de manera esquemática, pero lo vamos a ver cuando repasemos entonces el sistema cónico. Bien, vamos dejando por acá, nos encontramos en la próxima clase, seguimos con el mismo espacio, con los croquis que faltan, y con eso me parece que vamos dando por terminado el curso de este año, cuando tengamos pronto los croquis. Faltaría la rotulación, pero eso más adelante. Bueno, nos vemos entonces en la próxima.